Por otro lado, en este mismo apartado repasamos los resultados de un fin de semana marcado por el mal tiempo y que ha obligado a la suspensión de muchas de las citas previstas para nuestros clubes de fútbol, fútbol sala o baloncesto. Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana han afectado también a los compromisos deportivos para nuestros clubes. En baloncesto únicamente se disputó el duelo entre los conjuntos cadetes del Manilva Basket Base y Málaga Basket, que finalizó con victoria para los manilveños por 55 a 11. El partido del conjunto junior ante Torremolinos fue suspendido por el mal tiempo. En fútbol, aparte de los encuentros disputados el miércoles y que acabaron con sendas victorias para el Málaga ante los equipos Alevín y Benjamín de la Unión Manilva, solo se jugaron dos partidos más. Concretamente se disputaron los encuentros del viernes y que nos dejaba las victorias de los conjuntos pre-Benjamín por 0 a 4 y Alevín B por 1 a 11 en casa del Marbella Paraíso. El temporal también impidió que se disputase la jornada de fútbol sala, por lo que el choque entre Manilva y Club Deportivo Tapia ha sido aplazado. Por otra parte, Fernando Mateo, del club senderista de Manilva, logró completar los 71 kilómetros de la segunda desértica, que se llevó a cabo este sábado en Almería. Fernando finalizó, además, en el undécimo lugar de su categoría. Ya en el trail del Genal, los cruos también hicieron un gran papel. Isabel Urieta tardó casi 11 horas en recorrer los 57 kilómetros del recorrido programado. Poco después cruzaba la meta José Manuel Mena. Peor suerte corrió Jesús Ramos, que tuvo que abandonar tras un incidente. También en el trail del Genal, destacamos la cuarta posición en su categoría por parte de Mariano Sánchez, del club ciclista de Manilva. Sus compañeras María Jesús Carrasco y Toñi Cabeza también lograron finalizar esta dura prueba celebrada el pasado sábado. Gracias.